Desde la Vega Central estudian posibilidad de exigir cédula de identidad chilena para quienes ingresen tal como en el mercado de lo valledor. Vuelve el uso obligatorio de mascarilla en servicios de salud en urgencias, sea privado o público. Trabajadores de la Siderúrgica de Guachipato se reunieron con el Ministro de Economía, Nicolás Grau. Colombia expulsa a diplomáticos argentinos luego que Emilei llamara al presidente asesino terrorista. Muy bien, tengan todos muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos al aire con el talk show, este show de noticias en las pantallas de TVMAS, siempre junto a la grata compañía, la sapiencia de Claudia Salas y por supuesto de Felipe Vidal. A mí no me aplauden, yo no vengo por los aplausos acá, no vengo por los aplausos. Muy bien, partamos con todo, tenemos un gran programa, sigue por favor, las frases que son características en el comienzo de talk show, vamos. Tiene dos matices y que no resuelve el problema de fondo. Lo dijo Arturo Guerrero, que es como una especie de relacionador público, si se quiere. O vocero, es que él dice, tiene como varios cargos de la Vega Central de Santiago. Él dice como relacionador público. Claro. A propósito de la idea que se está estudiando de exigir la asociación de la entidad para quienes ingresen a la Vega Central de Santiago, algo que ya comenzó a operar en el mercado lo valledor. Así es. De todas maneras, ya hubo algún, se pusieron algunos recursos de protección, digamos, porque se acusa que podría ser discriminatorio. El gobierno también ya habló respecto a esto, dijo, sí, ojalá que esté todo bien, pero que no se discrimine, lo dijo la ministra del Interior. Pero creo que es interesante. ¿Por qué? Porque primero lo toma el mercado lo valledor, a propósito de los hechos de violencia, asesinato, hay gente que ha sido acuchillada, la inseguridad que se vive, pero hay un pequeño pero, que a mí me gustaría ponerlo acá sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con las personas que trabajan en el mercado lo valledor y eventualmente en la Vega Central, que son extranjeros indocumentados? ¿Tampoco van a poder ingresar para trabajar? No pueden. Entonces ahí se te genera otro problema. Ya no es un problema para las personas que van a comprar, que la idea es resguardar la seguridad, o eventualmente evitar hechos de violencia. Sí, pero yo creo que... ¿Ok? Sino que también es una cosa un poquito más amplia. Acá queda manifestación un tema de fondo, y que es la falta de regularización de la población migrante en nuestro país, y que no debiese ser. Obviamente que debiese estar regulado. Por ejemplo, yo estaba escuchando algunos testimonios de trabajadores de lo valledor, y había uno en particular que decía, yo entré por Colchane, me autodenuncié, entonces tuve que salir y volver a entrar, pero el papeleo se demora muchísimo, entonces tampoco tienen nada que hacer, y ese es el sustento de muchísimas familias. ¿Y por qué tampoco no piden el carnet de identidad correspondiente al país? En otras partes del mundo, a ti te piden, en distintos lugares, te piden tu pasaporte. Y tu pasaporte es chileno, no es del país, digamos, no tienes por qué automáticamente entender que eres un inmigrante ilegal. Porque entendemos que lo que quieren es un control de identidad. Correcto. No hay un tema discriminatorio porque se asume que los migrantes son delincuentes, por eso todos tendremos que ingresar con nuestra cédula, escanearlo, al menos en lo valledor que están en marcha blanca, reconocimiento facial, etc. A mí me parecen varias cosas, lo que salta más allá de lo discriminatorio que puede resultar a primera vista, porque también esto es la medida de seguridad que se ocupan los estadios que buscan... Entonces, en general, a mí desde chicos me dijeron que tenían que andar con la cédula de identidad. Desde chiquitito no dicen cualquier cosa ni que cédula de identidad. Pero tienes que salir con tu carnet. Claro, por un lado, y es un tema de seguridad que va bien por el bien común, ¿no? Y lo otro, es que también me parece que les pone una exigencia a los extranjeros legales de que empiecen a regularizar su situación, porque si no tienen algo que lo empuje, que lo obligue, que les dé una responsabilidad a ellos mismos de acercarse a las autoridades, claro, muchos tienen temor y dicen, si voy y me dicen que estoy ilegal, ¿me van a echar? No, si está claro, y ya lo dijo la ley, que va a ser todo aquel que cometa delito, se va a preso y tienen la posibilidad de ser expulsados si se pide un extranjero cometiendo delito en Chile. Pero el que no, tendría que buscar el mecanismo, y esta es una forma de obligarlos a, porque si no, ¿cuál es el estímulo de sacar mi carnetidad chileno? Si es una identidad que incluso puede reconocer al extranjero. Si la cédula de identidad, la gente cree que es solo para chileno, no, te puede decir, una persona que es del extranjero, dice que es extranjero, es una forma de identificarnos, y me parece válido, me parece que es necesario sobre todo en estos tiempos que ya no podemos confiar en el que está al lado. Lo que pasa es que el trámite, como decía la Claudia, es particularmente largo. Es engorroso. Es engorroso, primero. Y lo segundo... Y eso es que el registro civil es una máquina. Es bien eficiente. Y sobre todo comparado con otras partes del mundo. Pero, y lo otro también, es que no necesariamente las personas indocumentadas o que no tengan una cédula de identidad son las que eventualmente pueden cometer un delito dentro del... Es lo que expresa este vocero que es guerrero y dice, están echando al mismo saco a los inmigrantes y a la delincuencia. A mí me preocupa que el Estado no se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo y eso pasa por cambiar las leyes, lo que plantea. Pero, de todas maneras, incluso para los chilenos que van a delinquir, sí habría un control al escanear la cédula de identidad. Y sí se podría detectar una persona, por ejemplo, que tiene una orden pendiente o que haya un robo y el perímetro está cerrado. Para todos te piden... Es que no es tan ajeno. Cuando uno va a un edificio, porque esos edificios más modernos también, tú tenés que pasar por conserjería. Tenés que pasar tu caneta, te lo escanean, tienen un código barra, y recién te permiten y ya saben que le entró y a qué hora saliste. Tú dices, oye, ¿esto es paranoia? ¿Esto afecta mi libertad de movimiento? ¿Me parece algo invasivo? No, son las condiciones de seguridad que se están instalando precisamente porque la sociedad no está segura, no está tranquila. Está perfecto. O sea, el 2016, porque lo vallador es tremendo, no me acuerdo cuántas hectáreas son, creo que es 30 alrededor, y tienen una sucursal bancaria. Una vez fueron con fotos del familiar de la persona que estaba en la caja, lo tuvieron secuestrado, disparos con armamento de guerra. Este verano, que persiguieron a dos agricultores tomateros y los asesinaron en Mayua. O sea, esto está pasando en respuesta a una situación que, de todas maneras, no se puede desconocer. Y que no está solamente relacionada con la población migrante, por supuesto que no. Obvio que no. Además, también hay muchas personas que alegan, ¿y qué pasa en el entorno? ¿Qué está pasando con la tirso de Molina? Por ejemplo, el alcalde de Recolete dice, no, nosotros ya, pero sigue el comercio ambulante y todo eso asociado a delincuencia. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, tú o yo, van con su gran identidad, se estacionan afuera, y el auto se lo devaliza? ¿Quién se hace cargo de esto? Entonces, yo entiendo la lógica de lo vallador y la vega central respecto al recinto, ¿ok? Pero el recinto no es solo ese recinto, es el perímetro. Y ahí, creo yo, donde queda demostrado de nuevo la falencia del Estado. Entonces, claro, yo siento que es muy cómodo también de la postura del Ministerio del Interior decir, evitemos que, o sea, tratemos de que no sea discriminatorio. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué has hecho tú? Para que finalmente tenga que ser el mercado lo vallador, que es privado, pero que tiene acciones públicas para justamente controlar la delincuencia. Avancemos con la siguiente frase, dice así, está planteado a que se use inicialmente los servicios de urgencia. Esto lo dijo, ahí está en pantalla, Osvaldo Salgado, en el Ministerio de Salud decretaron alerta sanitaria debido al aumento del virus respiratorio estacional, como el cincisial, la influenza, en fin. Por lo tanto, vuelven las mascarillas, pero atento a eso, que ese, y me parece más lógico, yo creo que nunca iría a levantarse esta medida. En los servicios asistenciales, tanto privados como públicos, en ese contexto, pues la alerta sanitaria sería de carácter obligatorio, como te digo, el servicio de urgencia. O sea, esto está vigente desde el 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, tampoco es una de ustedes que estén dejando de manera permanente. Yo creo, en lo personal, que no debería ser opcional. En los servicios de urgencia... O sea, a veces te contagia y estando esperando en urgencia, porque está todo el mundo... Debería ser obligatorio siempre. Pero además porque hay gente que tiene otras cosas, que también puede estar... Inmunocomprometido. Claro, inmunodeprimido, y que finalmente en el aire está la mayor cantidad de los contagios, más allá que uno se lave las manos. La mascarilla me parece una muy buena forma de protegerse. Entonces lo manifiestan así de esta manera, que el decreto que indica el uso de mascarilla se podrá extender a otros lugares de acceso público, y ahí está, o donde exista aglomeración de personas en la evolución de los virus. El metro donde... Claro, que se viene el invierno y esta es la preocupación y tratan de anticiparse a una situación que puede ocurrir en el metro, como hablábamos, en medios de transporte que son de gran hacinamiento, ascensores, y en distintos lugares no se va a encontrar con alguien que aparentemente se ve sano. Porque eso es lo otro. No es que un tipo esté tosiendo y que se siente mal y que use la mascarilla. Un tipo que esté aparentemente sano lo hemos aprendido con la pandemia. El tipo puede que ni siquiera manifieste la enfermedad. Pero lamentablemente cae, como dicen los abogados, la carga de la prueba en el usuario. Por ejemplo, Lapi fue muy, digamos, preocupado, muy dirigente, un muy buen ciudadano porque tenía síntomas hace un tiempo y andaba con mascarilla. Pero eso hay muchas personas que no lo utilizan. Entonces, yo me temo que a propósito de todo lo que anda dando vuelta, porque, oye, la cantidad de enfermedades respiratorias es gigantesco, más allá de la llegada de la vacuna en el ciencicial, que se supone que va a ayudar. Pero yo creo que esto es anticiparse justamente a que eventualmente el uso de las mascarillas vuelva a ser obligatorio en el transporte público. Es porque no hay una responsabilidad individual. O sea, por lo menos el transporte público. No, por eso te digo. Claro, ese es el tema. De hecho, yo decía, ojalá... No quedó tan metido en el ciudadano. Ojalá hubiésemos aprendido cosas de la pandemia que hubiesen quedado arraigadas. Por ejemplo, uno siempre dice, no, yo me estoy muriendo, pero voy a trabajar igual, porque hay que trabajar. Pero, oye, no le estoy haciendo un favor a nadie, porque voy a estar contagiando a todos tus compañeros. Y el uso de la mascarilla cada vez que uno está resfriado, ya debiese ser que al final a todos nos sobraron mascarillas. En los colegios lo mismo. Debiese ser que un síntoma vas a la universidad, en el metro. En el metro por autocuidado, pero también por respeto a los demás. Y obviamente esas personas que van en metro, prácticamente todo, o a lugares de estudio, lugares de trabajo, mantén el uso de la mascarilla en tu lugar de trabajo si es que tienes algún síntoma. Porque además hay muchos lugares donde la gente tiene que interactuar conversando. Y es ahí donde además hay mayor expulsión de estas partículas microscópicas que finalmente son las que van contagiando. Y tú decís, bueno, pero el metro no conversa a nadie, pero se suena hasta cantantes. Entonces no es tan simple, conversa con otro y el vagón entero se ve comprometido. Entonces creo que es una cuestión de cultura cívica, pero también creo que el mensaje tiene que ser más contundente en decir, y ahí lo están planteando, que esto puede pasar de los centros asistenciales de urgencia, pero también privado y público, y después extendiéndose en la medida de lo posible. Oye, yo creo que es un anticipo de lo que se viene en el invierno. Porque, por ejemplo, a mí me parecería que tiene sentido que un Uber o que un taxista exija mascarilla también a su pasajero. Por ejemplo. A ver, en Oriente lo ve, los tipos lo hacen para... Pero... No sé quién es este calle que va atrás, me protege. Y mucha gente en Chile se va a molestar. Sí, porque quedó el bozal, que qué sé yo. Y que se aburre, y se cansa. Además, oye, ¿por qué? Si no hay ninguna obligación, en fin. Nunca se sintió mejor alguien... Te acordáis, también comentaban que habían cosas de halitos y que se prevenían en los... Bueno, vamos con la siguiente frase, mejor te parece, claro. Sí, dice... Es ridículo ese raciocinio. Eso lo dice Pedro Edmonds, el alcalde de Rapanui. Exacto. Producto del auge del dengue en la isla y que muchas personas han asociado a algún par de viajes en particular. Pero él dice no tiene nada que ver porque ese viaje, por ejemplo, un charter que vino en diciembre. Imposible que esa persona haya estado enferma todo este tiempo hasta que lo pique el mosquito, etc. El tema es que han aumentado mucho los casos. Este martes ya subieron a 20 y claramente que es preocupante, no pasaba hace muchísimo tiempo. Y lo que están esperando también es un poco que la autoridad se haga en cargo porque la autoridad ICE es endémico, la autoridad continental, digamos. Pero ellos dicen, ¿cómo va a ser endémico si estuvimos dos años completamente cerrados y aislados producto de la pandemia? No, y cuenta además el mismo que en el año 2001 llegaron a tener 800 casos. El tema del dengue tiene que ver con las condiciones climáticas que favorecen, que son estas aguas estancadas, altas temperaturas. Argentina está viendo uno de los fenómenos de transmisión de dengue más altos de la historia. Y tiene que ver justamente con las temperaturas. Entonces, claro, lo que está diciendo él es que en el fondo no es de ahí. Viene algún avión, alguien lo trae, pero así todo, ellos lo solucionaron la vez anterior fumigando todo. Pero que no es la idea tampoco. No, pero no te queda otra, si no vas a tener pérdida. Pero eso es lo que quieren evitar hoy día justamente. Y tú hacías referencia al tema climático. En Argentina, esto era un fenómeno estacional que se daba en verano por el aumento de las temperaturas, además es súper húmedo. Y ahí estaba el dengue. Entonces llamaban a no acumular agua en las piscinas, etc. Pero ahora es todo el año. Y lo que están pidiendo es que se tomen medidas no solamente durante la campaña atribuida al dengue. Estamos hablando de más de 100.000 casos. Hoy día de dengue hay personas que están súper graves en Argentina. 100.000 casos. Tiene siempre malta la historia. Y por eso hay preocupación en el Ministerio de Salud de Chile. En el norte nuestro también se han presentado unos casos. Hay preocupación respecto a esta parte. Y como parte todo, que parte pequeño y se va agrandando porque no se toman las medidas adecuadas en el momento oportuno. Pero además, mira, yo te digo algo, o sea, conozco la situación de Isla de Pascua, de Ramanui, que efectivamente es una zona húmeda, lluviosa y semi-tropical. Entonces tiene donde se pueda instalar los mosquitos y proliferar. Se le dan las condiciones. Entonces es muy difícil proteger a un ecosistema tan sensible como ese. Además, ¿por qué no llegar y fumigar? Porque si fumigar probablemente también arrases con otros bichitos que son importantes para la polinización. En fin, es todo muy precario. Lo que yo quiero sostener es que no es de extrañar estas situaciones que estamos viviendo. Está pasando más frecuentemente y se explicó por el traslado de gente en aviones. De repente tú no tenés idea, pero va instalado en tu bolso, va instalado en lo que sea y está instalando sin la menor intención. Por eso es que uno siempre se queja con el SAC cuando llega a la puesta. Es que son reexaginados, pero ¿sabes qué? Y no, ¿por qué no lo hacen más? Porque ya te... Bueno, que un poco lo que le pasó al embajador es que tiene Chile. Y te advierten en el propio avión, te instalan, te dicen, oiga, van a ser revisados porque Chile se protege la mosca, la fruta. Se quiere proteger porque tiene una situación geográfica que nos permite estar mucho más protegidos que el resto. Pero a la gente le puede, no, y te trae su manzanita, te trae su naranjita, te trae su plátano. Entonces, esa cuestión como que no la tiene todavía internalizada y que es grave para la agricultura chilena y la salud de todos los chilenos andar charlando cosas. Sobre todo a Rapa Nui, entre la fruta de allá que la gente vuelve cargada de piñas, que la gente lleva culera ahí para hacer el asado con la carne. Y el tema de la mosca de la fruta y esto también, el servicio agrícola y ganadero y a mí me tocó porque lo conversé, mayoritariamente llega en valijas diplomáticas. Mira. A propósito de lo mismo que pasó con el embajador. Claro, porque las valijas diplomáticas no son revisadas como debieran revisarse. Y además, a mí me tocó que un damasco que se caía a pedazos y un día toca no, ¿qué me pasa? Bueno, somos del servicio agrícola y ganadero. Y dije, ¿alguna plantita que me dejó mi amigo Agavito? No me dijo. Nosotros, usted tiene un damasco acá. Ya le dije, queremos chequear el tema de la mosca de la fruta porque por acá, por acá cerca, hay una embajada y detectamos mosca de la fruta. Y fueron y revisaron y sacaron muestra. Entonces, el tema diplomático por ahí, por ahí es donde, claro, porque los tipos, oye, no, usted es diplomático, pase nomás, no lo vamos a revisar. Y viene con las medas toronjas. Exacto. Vamos con la siguiente frase, por favor, Claudia. Chile e Israel coinciden mucho más de lo que parece. Fue el embajador de Israel en Chile quien... El mismo que es de Ángel. El mismo. de parte de Israel que se da cuenta que se está quedando aislado, que ya ni siquiera el apoyo que tiene Estados Unidos, que es restricto e incondicional, ya no lo es. Se dan cuenta que además tienen una... Están quedando con una imagen mundial de genocida. Más allá de lo que ocurre que es real y está pasando, se están dando cuenta que lo que habían construido en términos de redes de contención y de contacto diplomático se desmorona fácilmente, sobre todo si tenéis diplomáticos que son particularmente agresivos en situaciones como esta. Entonces hay un cambio de actitud del hombre, no solamente también de parte del gobierno, que también Boric había sido súper crítico y súper duro y no muy, como dije yo, diplomático en el trato hacia estos representantes de países. Ahora, hay una muralla cortafuego creo yo entre el gobierno chileno y el embajador de Israel. No es con el presidente, es con cancillería, es con la subsecretaría, es con... O sea, no es directo con el presidente. Acá pareciera que las relaciones son netamente canciller o cancillería en este caso con el embajador de Israel. O sea, claramente no hay una relación fluida entre el presidente Boric y el embajador. Más allá de que se superó hoy y las palabras de buena crianza. Pero yo siento que aquí el embajador ve al presidente Boric como un activista y el presidente Boric ve al embajador de Israel como un pseudo-genocida. O sea, digámoslo, es cosa de verlo. Pero es que además Javier Milei hoy, porque él está preocupado de... En Argentina dicen que de tres cosas, una de ellas es su presencia en redes sociales y otra, equipararse y alinearse con ciertos líderes mundiales. Y hoy su objetivo es Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Él quiere mostrarse a toda costa como Argentina, país aliado de Israel en la ofensiva contra Gaza. Entonces, está difícil, digamos que hay una relación realmente genuina en un tópico como ese con nuestro gobierno. Lo que pasa es que hay voces que indican que si Israel no acata la orden de cese al fuego que solicitó el Consejo de Seguridad de la Nación Unida, muchos dicen, bueno, entonces, no está siguiendo los lineamientos de la Nación Unida que además significó que se obtuviera Estados Unidos. Pero es que eso va a depender de nuevo de Estados Unidos porque ya Estados Unidos cuando le vino a pedir al presidente Lagos porque Chile por sorteo integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el presidente Lagos le dijo que no y todos le dijeron que no, hubo unanimidad que no y adivina lo que hizo Estados Unidos, invadió igual Irak. Entonces, va a depender al final de Israel pero como dicen los cabros ahora, Israel slash Estados Unidos. Sí, pero hay algunos que proponen si no acata el cese al fuego y uno está pidiendo cese a ración diplomática como reacción de los países que se dan cuenta que si eres parte de Naciones Unidas y no obedeces un dictamen es porque simplemente está ahí en rebeldía. Exacto. Está bien, pero finalmente quien tiene la llave maestra es Estados Unidos. Estados Unidos es el que manda. Vamos con lo siguiente que tiene que ver precisamente con lo que sosteníamos. Yo creo que a nivel mundial las relaciones diplomáticas están pasando un momento muy duro porque no todos los regímenes tienen coincidencia, todo lo contrario. Están en trincheras y en lugares demasiado apartados. Bueno, veamos después lo que está pasando con Argentina y Colombia. Bueno, a eso pensaba. Lo hago proponencia en el próximo vlog. Vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show. Muy bien, momento de hablarle de Housebrandt, el café de los que saben disfrutar la vida, esta famosa marca de café de Italia, una más famosa. Llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Puedes encontrar el café Housebrandt en www.europasecretas.cl o visitar la tienda física en Puerta del Sol, 180 Las Condes. Housebrandt. Muy bien. Ya. Muy bien. Estamos de vuelta para este vlog que actual es Huachipato. Que no es el actual campeón del fútbol chile. No. Oye, yo no quiero cachar, perdón. Renunció el gerente general y le tienen fe al ministro de Economía. Eso es como un titular. Claro, pero esto abre debate más ya de hecho puntual del tema del empleo que salió que es 8,5, que el empleo está estable. Por lo tanto, dicen que la economía anda bien porque no se han producido mayores sesantías ni índices que vayan al alza. Al contrario, está estable. Pero esto podría haber de repercutir porque hay un montón de gente que trabaja en la usina, como le dicen. Trabajan y además dependen muchas personas de ese trabajo. Lo que pasa es que establece también una discusión ideológica y política. ¿Por qué? Porque muchos hablan del Estado no de hacerse cargo ni participar de los procesos productivos que para eso está el mundo privado y los privados ojalá tengan mayor control ni asistencia al Estado. Resulta que esta empresa que fue alguna vez del Estado, el Estado tenía el 30% de la propiedad de Capo. Compañía Acero del Pacífico. Y se privatizó por completo. Entonces, lo que están acusando, bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Por qué tienen que acudir al Estado para que lo salve ahora? Sí, pero sí hay un tema de la antidistorsión y ahí es donde el ministro Grau dice tal vez nosotros fallamos en eso. En las reglas en términos de poner protección. Claro, porque además que no nos perdamos en algo. Efectivo lo que tú dices. Pero, nunca hay que perder de vista que cuando tú tienes negocios o cuando los chinos te compiten no son empresas chinas, es el Estado chino. Es decir, para que una empresa china exista es gracias al Estado de China. De acuerdo, pero por eso mismo lo que están planteando es que las barreras proteccionistas que a veces son por el Estado del libre comercio los primeros que votan para que haya un libre comercio. Entonces, empiezan a votar los impuestos. Para que sea competitivo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y que tiene una situación más bien predominante o potente porque tiene las espaldas para imponer. No, y ahí es donde la industria local y esto, yo estoy siguiendo mucho a Fantuzzi que me encanta. Sí, porque él está diciendo hace rato, esto no es de hoy ni es de Guachipato en particular. Esto tiene que ver con cuando tú abres los mercados probablemente son mucho más vulnerables las medianas y pequeñas empresas que eran manufactureras porque al final volvemos a lo que queríamos superar vendiendo cobre, ahora vendiendo litio, vendiendo fruta. ¿Y dónde están las manufacturas? ¿Dónde están las industrias en Chile? Por eso también el gobierno se está metiendo porque independiente de que sea una empresa privada y que el gobierno no tendría por qué mediar en este asunto, sí nos interesa como país tener la producción de acero. Por lo estratégico también. Sí, por eso. Es por eso básicamente. No es una fábrica de melones, estamos hablando de una cuestión que es importante estratégicamente hablando. todavía la empresa tiene que demostrar que hay dumping, es decir, que China vende más barato que el precio de costo y ahí hay una comisión experta que puede calcular la sobretasa. Habían calculado, no, un 24% debería ser el número que protegería. 25, 25 es lo que ellos alegan, pero ¿sabes lo que pasa? Es que lo que dice Fantuzzi es cierto, al final acá es muy difícil competir con China. El otro día hicimos el desglose 40% más barato el acero chino para que queden el mismo valor. No hay cómo y si tú lo llevas a cualquier industria, al calzado, a la ropa, al que tú quieras, va a ir perdido, no tienes cómo. Y ojo, y Fantuzzi tiene un punto de vida que yo el otro día lo escuchaba, acá no necesariamente tiene que ver con la calidad, sino que simplemente con el precio y cuando el precio es así es muy difícil competir. Pero si antes, Felipe, mira, esto tiene que ver con incluso la economía circular o del tema de la obsolescencia que lo que... Obsolescencia programada. Claro, que Fantuzzi a mí plantea un poco que tiene que ver con que antes uno compraba cosas porque eran duraderas. Sí, para toda la vida. el precio que uno pagaba significaba que se amortizaba en el tiempo porque ese asunto te servía por mucho tiempo. Ahora, claro, tú pagás mucho. Mis abuelos tenían un Frichider, que era la primera marca. Por eso, una lavadora que la arreglaba 20 veces y seguía funcionando. Y hoy día no, porque el repuesto o arreglarlo es más caro que el aparato nuevo. Entonces, el rectímulo es arreglarlo y así más basura. Generas más elementos que después es difícil de reciclar porque... Porque además es un barato y claro, no te conviene arreglarlo, no te conviene comprarte otro. Entonces, se sobra el tostador que ahora son unas cuestiones de plástico que no pesan nada, que sabemos que no es de buena calidad y ni siquiera es como se rompió. Bueno, para lo que me costó obvio que se va a romper. Sao, lo cambiaste. Y eso es un tremendo problema además medioambiental porque no tenemos una gestión adecuada de ese tipo de residuos o residuos tecnológicos también. Pero además está en la forma de estimular el consumo tiene que ver con dejar cosas en el pasado en términos que ya no se usan tan pasas de moda o algo por el estilo. Que es mantener una economía en caliente en términos de consumo. Entonces, claro, la sabatía ojalá que te dure poco para que cumplí otra. Si es muy buena y está muy bien hecha probablemente... Por eso también les cambia los colores las modas los diseños nuevos y es legítimo también pasa con los automóviles. Yo me acuerdo de un auto antes de durar no sé, el famoso era el Peugeot 404 o el Fiat 125. Todo eso eran y los autos de la familia y lo parchaban le volvían a arreglar le cambiaban la poilleta. Cáchate, hoy día hay mucho auto que cuando tenés que cambiar la poilleta que se quemó tenés que cambiar el foco entero y te parte en la cabeza no podés comprar el puro foco porque viene encapsulado viene cerrado o sea, no podés. Entonces, yo decí, Cresta está todo armado precisamente para aumentar el consumo y por ende el gasto y la contaminación es una cuestión del loco. Todavía andan dando vueltas autos que se hicieron en Chile porque hay gente que no sabe que en Chile se hacían autos. En Yagán, en Arica, en Rancagua. Bueno, es un poco la bandera de lucha de Fantuzzi que yo creo que hay que seguirlo y escucharlo porque el hombre está con mucha experiencia y sabe lo que significó la industria de Fantuzzi. Entonces, el hombre dice que por qué hoy día todo es más especulativo, todo es hacer dinero con el dinero, pero nadie está, perdiste la mentalidad de querer producir, emprender y generar valores de gao a las materias primas. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con el cobre? O con la madera, con todo. Seguimos siendo de una economía primitiva. Lo de Huachipato venía pérdida gigantesca desde hace mucho tiempo. Pero podemos culpar solamente el gasero chino más barato. No, no, no. O podemos también hablar de eficiencia. Y a la gestión, por supuesto, pero lo que digo es que venía hace tiempo con millonarias pérdidas y cuando se define cerrar es complejo volver a reabrirlo porque eso aquí es costo. Sí, porque hay que vender el horno. Claro, hay conversaciones, pareciera que los sindicatos se sienten un poquito más escuchados. Pero el lunes igual hay una movilización. Por eso, pero la luz de esperanza que hablan sería que Grau accediera entonces a poner un arancel más alto al acero chino. Sí, claro. Pero eso... Pero de ahí a que ocurra la recuperación y que la demanda interna signifique que... Y que sea competitivo, si básicamente que sea competitivo con el acero chino. Si eso es básicamente el problema. Pero yo no sé si se va a lograr tan simple. Si no se logró en varios años, no sé si se logre después de que se cerró la planta de Huachipato y reabrirla y entrar a competirle, no sé. Ojalá yo me equivoqué, pero yo lo veo difícil. Ojalá, porque al principio se hablaba de 20.000 empleos, no son 20.000 empleos, son cerca de 2.000, pero estamos hablando de muchas personas que dependen de los que se hacen. Porque son familias. ¿Qué es lo que pasaba con el carbón? Claro. Tiene que ser cierre programado, como ha pasado con tantas cosas. Bueno, vamos con otra frase que también tiene que ver con actualidad, que tiene que ver con el alza de planes, ¿no? En la ISAPRE. En la ISAPRE, que es un tema que muchos hablan de que hay que ir a rescatarla. Y volvemos al tema de lo privado y lo público, que cuando tienen ganancias y utilidades se reparten en este privado. Ya se rechazó. Cuando hay déficit o cuando hay problema, oye, que el Estado me ayude y que condonen la deuda y hagámonos los locos. Eso se llama privatizar las ganancias y sociabilizar las pérdidas. Claro. O mutualizarlas, como le pusieron. O mutualizarlas, pero le fue mal porque el Tribunal Constitucional les dijo Nones. Claro, la idea es que el aumento no puede ser de más de un 10% respecto a la cotización de julio del 2023 y que la moneda estaría asegurando también que el alza nunca llegue al 41%, que es una cifra tope que de todas maneras ya se había discutido en el Senado. Ahora, sí, pues ahí discutimos el país al revés. Estamos discutiendo de alza en el precio de los planes de la ISAPRE. Pero no habíamos quedado que había un fallo en la Corte Suprema que decía que tenía que haber una devolución de plata porque la ISAPRE se basaron por mejor parte de las normas y subieron de manera unilateral, no una, sino que 20 veces los planes. Pero, además hay ideas tan loquillas como que dicen que en el fondo, ok, esa deuda deberían cancelarla a los usuarios o los clientes de ISAPRE entregando acciones. entregando acciones. Pero si ellos mismos están diciendo que no es rentable y que esto va a colapsar en cualquier punto, esto no va a ser unas acciones que van a valer nada. Es ridículo. Y que paulatinamente van a ir a la baja. Además, además tú sabes. Vas a comprar acciones sabiendo que no tenés cómodo. Lo perverso de este asunto es que esto funcionó bien al principio porque en general cuando entró eran la gente más joven la que empezó a cotizar. Por supuesto. Era gente joven y no tenían tanto hijo porque eran matrimonios jóvenes que estaban partiendo. Claro, la población envejeció, enferma más y además ellos son los que la verdad es que decían no nos podemos dar el lujo de aceptar afiliados enfermos. Enfermos. O sea, ellos discriminaban nada más a quién recibían y no a cualquiera y si vos tenés muchas enfermedades después te la hacían difícil. Es un sistema de seguro bien perverso. Pero lo que te quiero decir que claro, le funcionó en la medida que no se enfermaba nadie que era gente joven pero después vieron que la población envejeció aparecieron los achacos y dijeron oye ya bueno, el sistema de presiones también funcionaba hasta que empezó la gente a pensionarse. También lo mismo. Todo partía bien hasta que en la práctica se demostró que no eran tan eficientes. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta y quiero contar que cuando practicas tu deporte favorito o simplemente de actividad física en caso de golpe o lesión Arnica Sport para seguir en acción. Una pulmon spray que calma los dolores de forma inmediata y reduce la inflamación gracias a su efecto crackling frío o caliente por eso en caso de golpe o lesión Arnica Sport para seguir en acción. Está disponible ya en farmacias NOB, Salcobran, Ahumada, Cruz Verde y farmacias independientes. Ahí está. Arnica Sport. Es bueno. Es bueno. Muy bueno. Muy bien. ¿Qué pasó en Guayaquil? Se amotinaron. Qué raro, ¿no? Los redos. Pero este es antiguo. Nuevo. Claro, no es un recuento. Exacto. No es un recuento de los últimos meses. Ecuador está difícil. Bueno, después de las matanzas militarizaron las cárceles y justamente los redos ahora están reclamando por esa militarización. Quieren que se vayan y además que ellos reclaman que le están quitando sus cosas. Con cosas estamos hablando de armamento. Estamos hablando de utensilios que ayer utilizaron para prender fuego porque lo que hicieron fue ponerse a quemar colchones y de esta manera bueno, obviamente generaron un tremendo incendio pero además como ellos los dejan pasar sus celulares utilizaron la tecnología para poder transmitir lo que estaba pasando adentro de la cárcel. ¿Qué tal? Una chacra. No, es que es impresionante. Una chacra. Impresionante. Pero además porque el tema que también muchas de estas situaciones son producto de la corrupción de los propios carceleros porque no creo que estén tirando pelotas de tenis como todas y las cosas para adentro de la cárcel. Cada vez que hacen allanamiento no solo miran para otro lado sino que además se lo entregan. Yo creo que la manera o el diseño carcelario en Latinoamérica es malo. Es precario. No está adaptado a estas nuevas realidades a las tecnologías. Entonces, si vos sigues en la cárcel tiene que ser ya con un aparato que te botan las señales de celular. Obvio, porque al final se organizan desde dentro de la cárcel y todo el mundo lo sabe. Y aislamiento y estáis parchando. Y no es difícil poder bajarle la señal. Entonces, de verdad, yo encuentro insólito primero que puedan entrar con todo eso porque estamos dando armamentos y la última masacre mataron a 500 reos y los gendarmes ahí porque quedan a ser. como digo, el tema carcelario es muy complejo. Estaba leyendo de un tipo de gendarme, ¿no? Mujer que está en cárcel y trabaja también son mixtas las cárceles. Entonces, en términos y decía que era muy complicado cuando hay presos musulmanes porque no obedecen a las mujeres. Aunque sea la autoridad y sea la gendarme, no le dan pelota porque por una cuestión cultural y religiosa las mujeres no mandan. Por lo tanto, es muy difícil el control de la población porque no tengo la autoridad según ello y por lo tanto... Entonces, tienes que ir adaptándote a tu... Hay que estudiarlo casi sociológicamente y antropológicamente porque además los componentes de las cárceles. En Chile está pasando también. Hoy día hay muchos componentes de inmigratorio. De extranjero. Y eso no era así, sobre todo hacia el norte. Entonces, es un tema complejo porque algunos dicen ok, el que esté ahí se va deportado de una y lo ponía en la frontera y de ahí o lo mandé de vuelta a su país de origen. No, y la manera investigativa también. Yo la otra vez hablaba con un ex funcionario de la PDI. No tiene nada que ver con la... Escucha el teléfono. Que me decía el combate antiguamente tú hacías un trabajo de inteligencia y lograbas finalmente el soplón y te metías ahí dentro de la banda y podías desarticularla. Hoy día no existe. No, pero es que el soplón hoy día lo matan. Eso no existe. Hoy día tú no puedes trabajar de esa forma. Hoy día a la mañana atraparon un criminal acá, en Chile. Y usted, ¿cómo se llama? No tienen cómine con huella destilar. El tipo es un fantasma porque no están registrados. Por eso es la idea que existía con Venezuela de entregar el banco de información para justamente este tipo de situaciones. Es urgente. Porque si no, el tipo puede decir cualquier nombre, cualquier cosa y... Y la gente sigue diciendo hay que romper relaciones con Venezuela. Pero si el único que pierde en esto es Chile, Venezuela. Maduro está feliz con los venezolanos fuera de su territorio. Pero es que yo planteé... Y que lo estabas llamando a volver. ¿Te acuerdas de volver? Sí, vuelva a la paz. Los queremos. Eso es la previa a las elecciones. Yo lo que digo es que uno es majadero y claro, desde esta tribuna quizá no tiene el peso que debería tener el comentario que uno hace, pero esto debería ser mucho más perentorio. ¿Sabes qué? Vamos a poner una cosa de seis meses. Ya, ponte tú un año de que todos pasen y vayan, se habiliten estadios, se habiliten, no sé, gimnasios, vayan a regularizar su situación. Claro. Le ponemos las huellas, ¿cuál es su nombre completo? Y se le da por último una licencia provisional o una cédula de identidad provisoria hasta que se confirmen exactamente los datos. Pero hagamos, empadronemos, que no sea el censo y el censo no está para eso. No, y además que tú logras capturarlos como en Ecuador, van a las cárceles, no son segregadas, no son de alta seguridad, no existe control, hay corrupción y los tipos además organizan, cometen los delitos y además tienen la protección del Estado. O sea, se siente mucho que aseguran una cárcel. Por eso, pero si tú un año y si después de ese año tú sorprendes a alguien que no tiene la documentación y no tiene cómo acreditar quién es y en qué situación se encuentra, para afuera. Pero si no, no tenés ningún estímulo o no tenés ninguna exigencia para que la gente regularice su situación. Por eso es que no hay que romper relaciones con Venezuela porque si hay que mandarlos para afuera, ese avión, ¿dónde va a aterrizar? En territorio venezolano y el presidente de Venezuela es que tiene que autorizar eso. Absolutamente. Si no, ¿cómo? Bueno, los quiero llevar a otro tema porque no solamente hubo roces entre nuestra diplomacia y la Argentina, pero también con Colombia la cosa está muy compleja. Y eso que la entrevista todavía no sale. La entrevista, sí, para que estén atentos es una entrevista que sale en CNN en Español este domingo pero ya hay varios... Se filtró. Se filtró. Quisieron entregar algunos adelantos para que la gente se motive a verla. Donde Javier Milei se refiere a Petro, al presidente de Colombia, como asesino y terrorista. Así nomás. Y al presidente de México de ignorante. Exacto. También pela a AMLO, lo trata de ignorante. Y lo que responden desde Colombia no es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano afectando las históricas relaciones de hermandad entre ambas naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace además Colombia? expulsa a diplomáticos argentinos, no han revelado todavía cuántos son, de su embajada en ese país. Exactamente. Y eso es romper relaciones diplomáticas. Sí, absolutamente. Y esto partió con declaraciones que iban y venían. Palabras. Claro, uno le dijo Hitler al otro, ya Milei, o sea, Petro le había dicho Hitler a Milei, Milei ya le había dicho que era una plaga letal y también lo había acusado de comunista y asesino. Ahora lo acusa de terrorista y asesino. Muchos dirán es lo mismo. No, es que va cambiando, digamos. y Maduro que tenía ciertos aliados, también lo está perdiendo en Venezuela porque resulta que ahora está, porque te acordás y habíamos comentado que ciertos personajes que eran como históricamente apoyadores como el propio Lula ya no lo ven con buenos ojos a Maduro. Ven que se quiere perpetuar. Se empiezan a separar, claro. Claro, el expresidente del Uruguay también en Mujica también que era cercano a ese sector político dijo también no, 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 eso no hay libertad en Venezuela. Sí, ahí no me meto. Ahí no hay democracia. Lo está diciendo gente que era más bien cercana y que aplaudía un poco el proceso que estaba viviendo la época del chavismo y Maduro pero ya no lo bancan. Entonces, están muchos ya sosteniendo y quedándose también aislados en términos de lo que eran sus amigos y gente que lo defendía públicamente. Ahora, al revés, públicamente están diciendo que no hay cómo defender Venezuela. Como digo, Lula, el propio, y Maduro la agarró y dijo que eran unos gobiernos de izquierda cobardes. Entonces, aquí el lenguaje está bravo. Más amarillento, son más socialdemócratas. nada, como que todos quieren pelearse. Y las palabras... Bueno, y mi ley dijo que Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Y los quería llevar justamente a ese tema porque yo les decía que mi ley quiere estar cada día más cerca de Israel y de Estados Unidos. Claro lo que te decía. Socio, obviamente, de Israel. A pesar de que Biden está siendo un poquito loco ahí porque no le está yendo muy bien en las encuestas producto de la ofensiva. Claro. y esto es muy insólito porque va a viajar a Miami Javier Milei para ser nombrado Embajador Internacional de La Luz. ¿Qué es esto? Es un premio o reconocimiento que la verdad no vale nada y que se sabe muy poco de él pero que se entrega en el fondo por parte de en este caso la comunidad judía, etcétera. Esto va a ser en Miami y con su hermana. Él ha estado mucho en la actividad junto a su hermana. Karina. Ella también. A Karina también le van a dar y fíjate que por qué para él es muy importante porque él además siempre quiere dar la imagen de que es casi judío. Él, de hecho, cuando estaba en campaña estuvo a punto de convertirse al judaísmo porque él quería ser el único y primer presidente judío argentino. Bueno, Paribet también quería ser judío pero bueno, lo que estamos planteando tiene que ver no con una cuestión de fe, tiene que ver con una cuestión de estrategia y de acomodarse en el mapa. A mí, yo creo que hoy día como nunca antes, por eso digo, las declaraciones son rimbombantes, todos como que se agreden verbalmente entre países y algo está pasando con eso. No, y Petro le había dicho a Milley facho ultraconservado, no, si es de lado de lado. Y por eso también Milley está buscando estos aliados que son mucho más poderosos pero que igual no están en nuestra región tampoco y que tampoco le dan mucha bola. Si una cosa es que Donald Trump le diga ya, no es la selfie a Milley pero no va a ir más allá de eso. Ahora, en Argentina encontraron que era como exagerada lo que está haciendo el presidente Petro de darle 72 horas de plazo a los funcionarios de la embajada argentina para que se vayan y esto va a generar un problema porque con una declaración de ese tipo rompiste relaciones, es romper relaciones diplomáticas y eso te genera una serie de situaciones más allá de la embajada, más allá de los co-ócteles. No, 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 a diplomáticos acreditados. Y dejas a ciudadanos argentinos en Colombia en una situación de indefensión y vamos a ver cuál va a ser la reacción ahora del gobierno de Milley con los funcionarios en Colombia. Entonces, es toda una situación que te va generando tensión. El embajador de Argentina en Chile pidió disculpas por lo que había dicho. que dijo que mientras ellos eran potencia, los chilenos estaban recién aprendiendo a comer. Pidió disculpas el embajador. Pidió disculpas. Mira, antes de irnos a la pausa, como nunca te aplica eso que yo he dicho hartas veces en este programa, ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Aplica todo. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos haciendo un talk show por la pantalla de TV más junto al gran Señor Lápiz. Muy bien, Lápiz, ordinaria. Oye, ¿Destacado Loon te parece? Vamos, destacado Loon. Te quiero ver, ah. ¿Cómo te salen los cohetes? No, hombre, te hablo de... porque va a ir que dibujar uno porque... ¿Qué? Lo habíamos comentado en el día de ayer, ¿se acuerdan que había gente que dijo viva un ovni? Y mucha gente se asomó y oye, vengan a ver, viene un ovni. Y fue aclarado el punto, ahí está, y lo trae también Loon, que los primeros reportes fueron como a las 20.40, 20.45, y la gente empezó a sacar fotos, a subir videos, qué sé yo. Y primero se descartó que fue un cometa, porque tenía una trayectoria que desconocía y no había información al respecto. Y después de esto se dio cuenta que buscando la causa, motivo de ese objeto en el espacio, se dio cuenta que era un cohete que lanzaron en China a las 19.50 horario de Chile y por la altura que alcanza el cohete fue visto en nuestro país porque ya era de noche y va dejando además una estela, ¿no? Entonces por eso parecía cometa o un objeto que estaba expulsando y claro, era un cohete que estaba instalando en el espacio en una órbita un satélite. No había otra razón, se explicó el asunto, se acabó la idea del OVNI, pero después yo te preguntaba cómo te salían los cohetes porque, claro, hay de distintos tipos y te quedó más gruesos. Hay unos más delgados, más largos. Son distintos tipos de grosor. En fin, los chinos mandando cohetes al espacio. Vamos con la otra. Oiga, destacado un caballero, porque hay gente que le cuesta separarse de algunos objetos de uso cotidiano y diario y se enamoran de su auto, por ejemplo. Y muchas veces cuando le tiene un valor agregado, le ponen así, único dueño. O que la verdad que le ponen hijo de auto de médico. Sí, el último me decía auto de mecánico, pero auto de médico que el médico le operaba el auto. Era como que lo había cuidado en el fondo, daba esa sensación cuando lo querían vender. Años atrás. Bueno, la cosa es que un hombre manejó su Rolls Royce 77 años. Ahí está destacada la información. Empezó a los 24 años, este estadounidense Alan Swift. Lo regalaron a un Rolls Royce, ni más ni menos, qué buen regalo recibió. Pero era en 1928 y su papá se lo había dado porque quería que se quedara a cargo del negocio familiar y pagar los estudios de sus dos hermanos menores. Le gustó tanto el auto que lo estuvo manejando 77 años y se transformó en el hombre que más tiempo ha conducido el mismo vehículo en el mundo. Te pasaste. Claro, este vehículo fue uno de los pocos de más de 3.000 que la marca inglesa produjo en los Estados Unidos en una planta que había montado en Springfield. Mira, a los Simpsons en Massachusetts a finales de la década de 1920. Es bonito, es un auto clásico, Rolls Royce. Pero se vincula, claro, a los millonarios porque es un auto muy caro. Así que 77 años manejando el mismo auto. Bonita la historia. Qué bueno auto. Y cierro este bloque destacado de Lund. ¿Qué gente quedó? Porque ahí se esconde la figura, ¿no? Ese es el chiste que tenía Rolls Royce. Sí, le fue mal en términos de que no ganó el partido en un tiebreak muy, muy disputado y apretado. Jarrie tuvo que, ya quedó fuera de Miami, pero antes en el entrenamiento, antes de empezar el partido, sin querer le pegó un pelotazo a una joven pasapelota y fue y corrió rápidamente a disculparse, a ver en qué situación se escuchaba porque algo fortuito, casual, no es que dirigió la pelota para allá. Bueno, la cosa es que corrieron a ver a la joven, digo, la muchacha abandonó la cancha por sus propios medios pero parece que no, le dolió. Pelotazo, un tenista profesional te lo encargo. Estaban en el calentamiento previo, sí, ahí fue, estaban ensayando. Los saques, y ahí está que realmente le llegó el ojito y eso duele. Después vi uno que le llegó en la parte más privada también, pero claro, pero estaba también distraído, estaba en el público, pero pasó la otra puta y era como un asistente de uno de los tenistas y quedó así con carita de que oye, ¿cómo llegó? y eso duele. No, no, quedó como que había hecho carambola. ¡Ja! Un chito. Vamos, eso fue lo destacado de Lunes. ¿Cómo te quedó? Allá. ¿Qué noticias? Humanos transmitirían más virus a los animales que ellos a nosotros según estudios. Somos unos cochinos. Hemos hablado de estos temas que confunden un poco porque hay gente que protegerse esto y lo otro y al final... Bueno, un equipo estudió este tema en la Universidad, en el College de Londres y determinaron precisamente que los humanos transmiten más virus a animales que ellos a nosotros. Astroponosis se llama. Bueno, gran parte, acuérdate cuando llegaban los exploradores y los colonizadores, enfermaban a las poblaciones que estaban ahí, los indígenas, porque les traían unos vicios que no estaban acostumbrados y trajeron viruela, sarampión y cuánto y no estaban... se morían. Bueno, acá explican en este equipo de investigación que se analizaron 12 millones de genomas virales y descubrieron que casi el doble de los casos los virus se traspasaban de humanos a animales. Es más, para llegar a esta conclusión reconstruyó la historia evolutiva de 32 familias virales. Ahí se dieron cuenta que, claro, muchos de los animales se han enfermado producto de las enfermedades que el hombre le transmite. Mira. Así que esto lo hicieron para entender un poco mejor la evolución viral y estar mejor preparados para futuros brotes y epidemias de nuevas enfermedades. Entonces, cuando dicen es gripe aviar, capaz que los pobres pollos y aves son contagiados por el ser humano. Y nosotros persiguiendo a los bichos cuando los bichos somos nosotros. Qué locos. Cada bicho. Ya, seguimos. Hay componentes del café que podrían rejuvenecerte. Te explico cómo. Estás viendo un estudio que, claro, se hizo en Suiza y además de una facultad de medicina en Singapur. Llegaron a la conclusión de que la trigonelina que es una molécula natural que está presente en el café. La trigonelina podría ayudar a mejorar la salud y la función muscular. Bueno, están hablando de los nuevos mecanismos de sarcopenia humana. La sarcopenia es la disminución funcional del músculo esquelético durante el envejecimiento que perjudica la movilidad y conduce a la disminución patológica a la masa muscular, la fuerza y la velocidad de la marcha. Oye, eso me está pasando a mí. Bueno, un problema grave y que es que la ave para este asunto es que esta afección es el cofactor celular llamado Nat Plus que disminuye con el envejecimiento de la red del equipo o hay que dice beneficiosa la ingesta de cafeína en la dieta de las personas mayores con sarcopenia. Porque te da energía, te da ánimo. Lo que pasa es que como todo en la vida que siempre te lo dicen no excesos. Todo es bueno pero si no te excede pero come poco menos de todo menos de alguna otra cosa más pero asuma las consecuencias de aquello. Siempre extraordinario el lápiz lo más grande lo mejor un aplauso para el lápiz nos vemos mañana por supuesto en un gran programa suerte lápiz que bueno te veo bien recuperado me gusta eso tiene mejor color si se está recuperando el lápiz que bueno a la pausa ya volvemos gracias lápiz un aplauso como cada noche una invitación a que lo conozcan si ya lo conoce sabe de lo que estoy hablando estoy hablando de Subavit un suplemento natural creado en base de vitaminas y minerales contiene maqui potente antioxidante tiene además coenzima Q10 que ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol tiene colágeno hidrolizado te va a ayudar con la elasticidad y suavidad de tu piel tiene zinc y eso fortalece el sistema inmune ayuda a psiquiatrización fortalece uñas en fin así que compra tu suplemento natural en www.subavit.com con despachos a todo Chile también puede hacerlo en las tiendas Natural Land ahí aparecen sus direcciones así que ya lo saben Subavit me quiero me cuido Subavit altamente recomendado te vas a acordar de mí de verdad ya estamos de vuelta con Felipe para día jueves no que pasa los jueves eso te voy a decir changuito supongamos que está la Claudia para que vayas con el zoom fenómenos paranormales y vamos a comenzar con este video que nos envía un televidente mira si arroba mito alegría iba camino a su casa y percibe una extraña luz sobre el cerro San Cristóbal me suena el mito alegría de qué se trata pongan atención pero el mito trabaja en la tienda no veo la luz ya sale ¿Dónde? ¿El cerro? ahí arriba estaba escuchando Radio Conquistadora un tipo muy informado ahí va él va subiendo por la Kennedy correcto señor eso es probablemente cerca a los centros de envenenar los centros de esquí que a esta época están secos pero mucha gente no del cerro San Cristóbal no 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 si eso es lo que dice la información es sobre el cerro San Cristóbal no porque eso es cordillera pero yo te estoy diciendo lo que él dice yo no no porque entonces estamos mal porque no es el cerro San Cristóbal bueno la cosa es que hay una luz es una luz y él lo graba ¿de qué se trata esto? un objeto un objeto volador no identificado un fenómeno aéreo no identificado curioso es que San Cristóbal no tiene cordillera atrás menos que sea no me cuadra la parte superior del cerro San Cristóbal en uno de los costados del cerro en fin seguimos nos vamos a Argentina Buenos Aires ya gracias a nuestro público que también porque nos envía este material ¿cooperan? porque el público se siente parte en esta parte me tendría que haber pinchado pero no importa no hay problema un extraño objeto en el cielo un extraño no no empieces a chacrear la sección un extraño objeto en el cielo de Buenos Aires brillaba o era opaco pongan atención era brillante era brillante porque era de noche no, esto ya es más raro llevó la atención de las personas que se encontraban en el lugar aparte de la luz que emite el objeto también tenía sonidos ¿ustedes creen que esto fue por producción? no, no, no tenía sonidos ¿por qué? ¿por cuánto? por producción lo que pasa es que yo soy soy DJ y provocó incluso Pollo un corte de energía eléctrica mira oye, tú sabes porque no se puede discutir con un DJ ¿por qué? porque te cambia tema cada rato ¡ah, qué buena! qué buena adherirte loñar a a dedo caroé bien seguimos con fenómenos paranormales vendo libretos a bajo precio esto es impactante cuidado para las personas sobre todo para los menores de edad que están viendo el programa hoy día porque mañana es feriado en fin tengan mucho cuidado un niño fantasma aparece en el siguiente video ¿a ver? ya, pero el fantasma es el niño una cámara de seguridad logró registrar un momento realmente espeluznante ¿por qué? se desvaneció este pequeño niño iba caminando en dirección a su casa pero a medida que avanzaba el pequeño desaparece completa y totalmente de la imagen póngalo todo a pantalla y escuchemos por favor igual es curioso entero mula igual es curioso lo que pasa es que no tiene la sensibilidad suficiente la cámara va a detectar en medio de la oscuridad capta la luz y no es que desaparezca la cámara no la registra lo que me estás diciendo confirma lo que mucha gente piensa de ti eres un insensible seguimos soy un escéptico seguimos un escéptico un escalofriante episodio vivió el conductor de un colectivo ¿qué? ¿saben por qué? ¿por qué? porque no era un pasajero era un fantasma a quien llevaba ya la rubia y Kennedy nos falta nos falta ¿crees que acaban de tocar el timbre de vuelta? tres veces no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay con un chave eso madre era aproximadamente las cinco y media de la madrugada y tal cual como lo dice ese video de TikTok este conductor en esta micro o colectivo como le dicen en Argentina no tocó una no tocó dos tocó tres veces el timbre y no había nadie por la reacción del conductor no le cabía una alfilera ¿no? porque expresó gravato fuerte de grueso calibre para poder desahogar el miedo que le provocó ir sin pasajeros y que sonara el timbre lo tomó como a la lo tomó un poquito a la chacota se le salió un par de chuchaditas pero no le queda otra como para enfrentar el terror que le puede provocar porque si no le queda ahora no hay nadie en la micro solo él el timbre cuál sería porque hay timbres que son eléctricos y eso puede ser una falla que tenga la máquina porque te acordás cuando nosotros andábamos en la micro y había un cable sí y era era como un timbre y estaba tan gastado que al final sonaba más bien el cable chocando contra la carrocería lo que sonaba que el propio y había que colgarse ese cable ¿te acordás? ¿no? como era este no se nota muy moderno a ver pero se escucha el timbre esa no vale nada ahí está ahí está el clásico ding dong ding dong ding dong que loco el pasajero fantasma alive together ah me quedé pegado con la canción ya que así parte la canción pues Pancho no llegó nuevamente Pancho no llegó hubiese llegado sería un fenómeno paranormal veo que para esta sección incluso viene en personal de otros programas bueno que era un chaneque unos niños estaban jugando en la calle y aparecieron unos chaneques chaneques son una especie de duendes que así se les llama en México que son como figuras infantiles pequeñas chiquititas no pero siempre son chavales o chavos o chamacos chamaquitos pongan atención a la siguiente imagen unos chaneques van cruzando la calle en este minuto igual pueden sacar el gc un poquito para que ah no si alcanza ah pero son varios son varios ah si en la patrota chaneques mira iba cruzando otro pero ese ya más tranquilo es el cabido es el cabido el cabido el chano el candestino y de allá vendrá entonces chanacas chanecas todos esos usos de palabras que que nosotros adaptamos a nuestro ya pero y que onda no son niños no no está claro que son chaneques podría ser Miguelito digamos y sus amigos pero Miguelito está en Perú son chaneques ahí está ve que se muera que lo que son chaneques son duendes no sabemos lo que si sabemos es que claramente un fenómeno paranormal pausa y volvemos así es no son chaneques se notaba que eran chaneques talk show es presentado por house brand el café de los que saben disfrutar la vida árnica sport para seguir en acción muy bien muy bien estamos de regreso haciendo talk show por la pantalla TVMás es momento de recordarles que a partir de las 22 horas TVMás está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años muy bien oye tenemos que hablar de alguna efemería musical y puntualmente estamos escuchando a Lana Miles con Black Velvet una canción sensual claro erótica exacto hablo por ti porque yo me siento yo me siento un poco despidamos el programa hoy con unos pequeños memes porque siempre hay que terminar arriba con el humor por lo menos este programa sin memes no 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 ahí está la estamos llamando porque su hijo se porta muy mal en el colegio pues en mi casa también y yo no lo llamo a usted esto parece chiste pero pero es muy cierto la realidad ocurre es muy cierto la gente espera que el colegio está tan caro el aceite de oliva que ya no me importa si es virgen o si estuvo con otros gracias por la sintonía cuídense mucho nos vemos mañana que estén bien chau chau Felipe chau chau